A vosotros, los artistas, los músicos, los cantantes, pues no somos nada. Así que, a vosotros. No hay que temer, si sola no estoy. La vida nunca es pa' mí, pero sé a dónde voy. Siempre llena de preguntas, así es como soy. Pasé cada momento buscando algo en que creí. Desde la oscuridad veo el sol de un nuevo día, siento en mí. Desde la oscuridad, el amor que me ha salvado, lo recibo de ti. Vuelvo a empezar de nuevo, otra vez. Con tu mano en la mía, más fuerte estaré. Quizás mi paso es lento, yo llegaré. Caminemos juntos, quiero compartir el milagro que has hecho en mí. Desde la oscuridad, el sol de un nuevo día, siento en mí. Veo la luz desde la oscuridad, el amor que me ha salvado, lo recibo de ti. Siempre. Siempre. Me aferro a la luz de tu amor. Siempre. Siempre. Pa' que me te engañas. Siempre. Me aferro a la luz de tu amor. Sólo me salvarán, creyendo y me abandona. El amor que me ha salvado, lo recibo de ti. Sí lo recibo de ti. Recibo de ti. Recibo de ti. Si caminamos juntos, que con tu mano en la mía más fuerte estaré, oh si, es en la oscuridad. ¡Gracias!